Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, la postura corporal puede resultar negativa para las personas que te rodean y hasta puede causar una mala reputación o hacer que ciertas amistades se alejen de ti. Ya te hemos platicado de las posturas que, de acuerdo con la ciencia, te hacen más poderoso. Así que sabes de lo que te estamos hablando. Pues bien, estilócrata, también existen posturas que te hacen ver mal, como alguien a quien no hay que tenerle confianza. ¿Y sabes cuál es la fuente de la mayoría de estas posturas? Ahora te lo decimos. Mira, estilócrata, el ser humano es capaz de experimentar una amplia variedad de emociones. Y una de las más relevantes es el miedo. El miedo es una de las respuestas ante la presencia de amenazas inminentes. Cuando la amenaza es real, vale la pena sentir esta emoción, pues nos hace reaccionar de manera inmediata ante la amenaza. Sin embargo, hay otras situaciones donde sentir esta emoción es incluso insalubre, no solo socialmente, sino también físicamente. Estilócrata, puedes aprender a evitar sentir esta sensación en situaciones que no vale la pena. Y una de estas técnicas es muy simple. Aparentar que no lo sientes. Parece irreal, pero no es así. Si aparentas sentir seguridad, poco a poco la irás sintiendo. Estilócrata, Si eres de esas personas que padecen de ansiedad social, seguro te sentirás identificado con este video. Así que, quédate, ya que a continuación, te diremos cuáles son esos manerismos más comunes que te hacen ver como si siempre tuvieras miedo. Si logras evitarlos, aprenderás a proyectar seguridad y eventualmente a ser más seguro. 1. Mirar a todos lados Normalmente, mirar a todos lados mientras hablas con alguien es una clara señal de que no te está importando lo que te dicen. Pero en realidad, esto puede tener otro significado. Esta actitud también está relacionada al nerviosismo, una característica específica de las personas que sufren de ansiedad social, ya que mirar a los ojos al interlocutor puede causarles sensaciones muy desagradables, incluso estresantes. 2. Despedirte muchas veces Hay una frase que dice que el que mucho se despide es porque en realidad no se quiere ir. Y esto, claro, tiene mucho de cierto. Pero aún así, puede haber otras razones del por qué las personas lo hacen. Cuando una persona se despide varias veces en un lugar donde hay mucha gente, entre ellas, gente importante, es clara señal de ansiedad. Esta conducta surge por el temor de no agradar a los demás, pareciendo descortés, provocando todo el efecto contrario. Así que no te despidas mucho, simplemente hazlo una vez y vete. 3. Estrechar la mano largo tiempo De la misma manera que el punto anterior, saludar de mano es esencial si lo que buscas es demostrar que eres una persona educada. Pero aún así, debes ser cuidadoso. Un saludo normal de manos debe durar alrededor de dos segundos. Pero si éste excede ese tiempo, es una clara señal de que estás incómodo. O peor aún, puedes provocar miedo hacia el receptor. 4. Evitar personas en público Evitar a las personas en público te hace ver incómodo e inseguro. Vas por la calle, muy tranquilamente cuando de repente miras que un excompañero cruza la calle justo en tu dirección. Te llenas de miedo y te volteas a otro lado para que no te vea. ¿Te parece conocida esta situación? Pregúntate, ¿cuántas veces lo has hecho? Evitar a ciertas personas puede no ser tan malo si en realidad no quieres entablar conversación con ellas. Pero cuidado, pues si esta persona ya te vio y tú la viste, no solo puede ser descortés no saludarla, sino en realidad demuestras a todas luces que te sientes incómodo, inseguro y miedo por su presencia. Estilócrata, no hagas eso. Siempre que veas a alguien, ve y salúdalo. Es lo mejor que puedes hacer. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.